... ...y para tener las manos suaves... ...los vecinos de la localidad de Escuarnavacas... ...vivían este sábado su primera matanza tradicional... ...toda una fiesta que estaría amenizada... ...finalmente por las tonadas del mariquelo y su grupo charro... ...los actos comenzarían pasadas las once y media de la mañana... ...con el chamuscado del cochino limpieza... ...y posterior despiece, trabajos que correrían a cargo... ...del maestro chacinero del pueblo Julián Bernal... ...además de un nutrido grupo de colaboradores... ...a los que el alcalde Juan Jesús Mangas... ...agradecía su disposición, en especial al Matarife. ...a la primera matanza típica de Escuarnavacas... ...que como veo, ha sido un gran visitante... ...tengo que dar las gracias a varios colaboradores... ...a mis compañeros, que también se lo han currado... ...me han echado muy la mano... ...sobre todo al Matarife oficial, Casino Julián... ...que gracias a él se ha despiezado el cerdo... ...y nos lo comeremos a su debido tiempo. Luego también hemos decidido que nuestra matancera de honor... ...nuestra peronera de honor sea María José... ...que ha estado toda su vida afuera... ...y ahora pues cuando se ha jubilado... ...pues se ha venido aquí, o sea, se ha censado aquí... ...y muchas gracias también a Ángel Rufino... ...el mariquero, que aunque tarde... ...a Juan Regal. Unos minutos después tendría lugar el pregón matancero... ...acto que tendrían como protagonista... ...a María José, que narraba su experiencia matancera de niñez... ...en un pueblo de Almería. Y en ese pueblo, a los cerdos los llamaban chinos... ...el único recuerdo que yo tengo de una matanza... ...es el susto que yo me llevé cuando pequeña... ...cuando yo escuché que iban a matar chinos... ...y cómo corría yo, asustadísima... ...buscando el refugio de los brazos de mi madre... ...y planteándome qué tipo de pueblo era ese... ...donde mataban a los chinos. ¿Quién me iba a decir a mí entonces... ...que un día iba a ser matancerado o no? Hay que ver la vuelta que da la vida, ¿no? Yo sé que me lo habéis pedido en agradecimiento... ...por la decisión que hemos tomado, mi marido y yo... ...de venirnos a vivir aquí... ...y también porque estáis muy contentos... ...de que por una vez... ...los habitantes de este pueblo sumen... ...y no resten como desgraciadamente... ...viene siendo habitual, ¿no? Y me decís... ...que qué valiente soy... ...con haber cambiado Andalucía por esto... ...con el frío, ¿vas aquí? Pero yo os digo... ...que el frío... ...se combate muy bien... ...con el calor... ...de esas acogidas tan cariñosas... ...que me habéis brindado. Si no me voy a aburrir aquí... ...con las pocas gentes que hay... ...pero yo os digo... ...que en este sitio... ...es donde menos soledad... ...se puede sentir... ...porque hay muy pocos pueblos... ...como este... ...en el que para las cosas importantes... ...haya tanto, tanta unión... ...y tanta solidaridad... ...y el aburrimiento... ...no es más que un estado mental... ...que yo, hoy por hoy... ...y hasta ahora... ...en mi vida de sentido. A mí me gustan los pueblos... ...me gustan mucho los pueblos... ...y no es una cuestión de valentía... ...el haberme venido a vivir aquí... ...es más bien una filosofía... ...porque yo creo que la vida en los pueblos... ...es muchísimo mejor que en las ciudades... ...porque en los pueblos... ...el tiempo se dilata muchísimo más... ...y los cambios de la naturaleza... ...se perciben con muchísima más precisión... ...y el ritmo de la vida... ...se hace mucho más lento... ...y por consiguiente... ...mucho más racional... ...y mucho más sano... ...me encantan los pueblos... ...y cuanto más pequeños... ...más me gustan... ...por eso... ...por eso... ...felicito... ...y aplaudo... ...iniciativas que como esta... ...protegen de alguna manera... ...a los pueblos... ...y hacen... ...no sólo... ...no sólo que... ...se conserven... ...o se repasen... ...algunas tradiciones... ...que casi se estaban olvidando... ...sino también... ...que permiten... ...que venga gente a los pueblos... ...y que hoy... ...la casa grande... ...casi se nos quede pequeña, ¿no? Creo que eso es muy importante... ...y muy loable... ...y felicito una vez más... ...a todos los organizadores de esta actividad... ...pero también creo... ...que hace falta mucho más... ...creo que... ...no basta... ...con estos festejos... ...que traen a los pueblos... ...visitantes pasajeros... ...creo que hay que invertir muchísimo... ...y preocuparse muy seriamente... ...que los políticos se sienten... ...por una vez... ...con seriedad... ...y con ganas de trabajar... ...a preocuparse... ...porque estos pueblos no se sigan vaciando... ...y que se proteja sobre todo... ...la ganadería y la agricultura... ...ya que en definitiva... ...son las actividades más importantes... ...que hay... ...y que no nos dejemos... ...seducir... ...por esos cantos de sirena... ...que con promesas de un futuro mejor... ...amenazan con envenenar la zona... ...y destruir la forma de vida de estas tierras... ...en fin... ...que yo no sabía nada de matanza... ...pero una cosa... ...una cosa sí sé... ...y es que quiero estar aquí... ...quiero estar con vosotros... ...y compartir las tradiciones con vosotros... ...aunque para eso haya que matar un chino de vez en cuando... ...y es mío... CC por Antarctica Films Argentina